Aquí te llamamos la mujer Anasíada publicidad También van los pegaditas Que llevo su arma de tierra El bolero de la frontera Vamos a seguir Porque nos queremos cantar Que llevo su arma de tierra Que llevo su arma de tierra Que llevo su arma de tierra La vida es la cual era la maya Sí, me llaman y menos Y se van a ir a la de con vosotros Sí, me llaman y menos La vida es la cual no hay otra Sí, me llaman y menos ¡Vamos! 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 No hay niñez de otro menos que no puede resolver No hay niñez de un video de mi mujer A mi ciudad, policía, caminados Pero mientras que queremos mirar Hay que hacer poner la fuerza Vamos a seguir acá A mi ciudad, policía, caminados Porque es la caja toda la fuerza A mi ciudad, policía, caminados Pero mientras que queremos mirar Sí, we're atiring menos Y son que te dejo con vos Sí, we're atiring menos A mi ciudad, policía, caminados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!